FUEGO EN LOS TRAJOS Bien, 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 bien Aquí con todos ustedes, Johnny Espejo El presentador que quieren y les quiera Aquí en directo desde Cadena Bunker Les voy a contar todo Día a día, segundo a segundo Desde el momento en que los reyes de la autopista Partan hacia la meta En la línea de salida se practican Los últimos ajustes de sus potentes velociclos Faltan escasos minutos para la salida Y ya vemos a gran parte de los participantes Hola, aquí Jennifer Valderrama Para dar cuenta de lo que pasa entre bastidores Nuestro amado general en jefe Julius Bankley Acaba de comunicar que va a empezar las negociaciones Con el ex-pentacampeón Convicto Y muy amigo mío Pedales de cobra Recordamos que se encontraba en paradero desconocido Desde la última competición Pero nuestro general le ha echado un guante Tienes mucha cara para devolver a mi ciudad ¿Qué se puede decir? Se mueve bien por aquí Te doy la oportunidad para devolverte mi cortesía No puedo esperar para escuchar su oferta Tal como lo veo, tiene dos opciones Opción A Pasar lo que te queda de vida en la cárcel Opción B Volver a trabajar para mí Tira el comedí y pido tema Imaginaba que dirías eso Para los de tu calaña Tengo la opción C Tenemos otro almocito Quizás una amenaza de muerte haga que colabore Más vale que no le toques ni un solo pelar el bigote Espero que deis un gran espectáculo en la carrera Tú y yo tenemos una deuda pendiente Deep Jump Tuvo una relación con pedales en el pasado Otra clienta satisfecha Parece que todavía le guarda rencor Perdona, perdona que te interrumpa Pero van a dar la salida Y arrancan los participantes Esa maldita melodía me retuma en la cabeza Me levanto buscando el final Encontrado en la nevera Allá en el fondo una botella Y un porrillo pa' robar Con la pique de madera Y a las luces de billeta Mi gente empieza a volar Delivarán de justicia La pobreza La miseria Vagabundo Tirogar Y dios que mueren de hambre Y en la copos de esta chica Eso sí que es mala suerte Parece que Deep Jump va en cabeza Seguida de Humus el acongojante El dúo Scoria lanza sus rayos Contra el triturador de Cantago Eliminándolo de la competición Y siguen en camino Hacia el tercer puesto Ali ¡QuistavärЛ! ¡igation, какой Dios! ¡Quista! ¡Chista! ¡Quista! ¡Melvinzwischen! ¡Quista de la patrulla ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! Sí. Y Deer Jump abandona la competición herida de muerte. ¡Oh! Pedales de Cobra se ha detenido para socorrer a su antigua pareja sentimental. Pedales de Cobra está tratando de encontrar motivos para una reconciliación con Deer Jump. ¡Oh! ¿Va a ser que no? ¡Vengana! ¡Vengana! ¡Mira! 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 El dúo Scoria ha adelantado a Obus gracias a su poder eléctrico Pero solo es una pequeña descarga Aunque ha servido a pedales de cobra para alcanzarle Ciertamente van en cabeza El dúo Scoria, esos grandes amigos míos Tienen posibilidades de ganar en el Valle Tóxico ¡Parece que pedales de cobra adelanta a Obus! Vaya, vaya, parece que el agua es un buen conductor El viejo truco del chorrito ha acabado con el dúo Scoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, era el viejo truco del líquido inflamable! Ahora podemos decir que pedales de cobra ¡Sí, una vez más! ¡Ha ganado la carrera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Hop, 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 hop, hop, hop! ¿Te he cambiado de 50? Sí, pero te lo tengo que dar en calderilla. Bueno, así no me volaréis. ¿Me puedes hacer un recibo? Sí. Este hombre solitario, este guerrero del asfalto se marcha ahora de la civilización a donde sus ruedas le guíen. Hacia un mundo en ruinas. La segunda estrella a la derecha. Radios de fuego, ya solo importa ganar fuego, en general, un hombre bueno, será el primero en llegar y triunfar en la carrera por la libertad. Energía que controla desde urbes a chabolas, pero la esperanza no se mantiene sola, no, la esperanza no se mantiene sola. El día de correr para sanar tu herida, no me voy a esconder para salvar mi vida. Quiero la paz y se ha de imponer con bondad para paliar la sed.